Un diplomado en criminología que va dirigido en principio a abogados, psicólogos, pero dado el interés que ha despertado este diplomado, lo hemos abierto a los profesionistas en lo general. El único requisito que les estamos exigiendo es que tengan una licenciatura, sea de la rama que fuera. Tiene un valor curricular, son 30 horas, lo va a ofrecer una doctora, García Bárcena, que ella tiene maestrías y doctorados en INACIPE. ¿Qué es el INACIPE? Pues es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es uno de los institutos educativos de los más prestigiados en el país en la rama de las ciencias penales. Y la importancia reviste actualmente por la cuestión de orden penal y en ese sentido, en ese tenor, nosotros estamos realizando las actividades académicas. El costo son 1.500 pesos por todo el diplomado. La verdad que si se asoma a alguien interesado en algún tipo de aspecto de esto, van a ver que no cuestan menos de 4, 5, 6 mil pesos un diplomado. Son 30 horas, son 6, son 3 módulos en 6 sesiones. Empezamos el viernes a las 5 de la tarde.